Es como la misma conversación. Bueno, amo, bueno, no hace daño. Y el otro dice, malo, malo, mátalo, mátalo. Entonces, claro, es lo que le pasa en su cerebro de alguna manera, para que se entienda. Una parte le dice que lo mate y otra parte le dice que no. ¿Sí? En este caso le dice uno que confíe y otro le dice que no. ¿Vale? La cola, lo que está, si está para atrás, no significa tampoco que es que tenga mucho miedo. Significa que no se quiere dejar conocer. El DNI de los perros está atrás. Y es, ¿te presento mi DNI o no te lo presento? Si me quiero que me conozcas, te voy a decir, este es mi olor. Esto es lo que como, esta es mi salud, esto es, estoy para que me, hormonalmente estoy en un momento de reproductivo, no lo estoy. Porque en el ano es donde está toda la información feromonal del animal. ¿Sí? Obviamente un perro que no se quiere dar a conocer porque tiene miedo, pondrá la cola hacia dentro, pero la meterá hasta, incluso se la enroscará, así puede ser. Pero depende mucho de anatomía. Por ejemplo, al Husky o a la Alaska, que tienen las colas hacia arriba, bajará un poco, pero no la van a meter tanto, porque su anatomía le dice otra cosa a la cola. O a los chau chaus o perros que tienen las colas así alargadas y hacia adelante. ¿Vale? Muy bien. Vale. ¿Podéis trabajar en equipo? ¿Vosotras? ¿Sí? Perfecto. ¿Me traes a Nala? Muy bien. Os explico Nala. Nala también es de la manada. De la manada, cuando digo de la manada mía y de Laura y tal. La manada del equipo de Ognatur. Esta perra lo que hace, ¿sí? Esta es nuestra perra que trabaja en terapia. Está distrada para trabajar con niños, con abuelos, con gentes con discapacidad, etcétera, etcétera. Él también, ¿eh? Entonces, esta perrita... Muy bien. Ah, esta. Esta que traen aquí. ¿Qué es la que vais a trabajar las tres? ¿Sí? ¿Podéis trabajar con ella las tres? Vale. Es muy sociable, pero lo que sabe hacer es que se las sabe todas para salirse con la suya. O sea, si pasamos por una panadería y a la perra le da por ir a la panadería, por favor, no la dejéis ir a la panadería. Porque os va a camelerar de tal forma que cuando os deis cuenta tú le estás comprando el croissant, tú le estás sacando el café con leche y tú estás encantada de la vida viendo cómo se lo toma y se lo come. ¿Vale? Porque son capaces, ¿eh? De alguna manera de empatizar tanto, porque es su trabajo, de ganarse a la gente para generar luego eso. ¿Vale? Vosotras mismas, ¿vale? Os las vais... Mientras alguien la tenga agarrada, bien. Luego ya me da igual quién. ¿Eh? Le podéis decir hola, guapa, lo que sea. ¿Vale? De momento, quizás he dicho nombres, no los repetiré mucho porque no me interesa que empecemos a atabalar a los perros con sus nombres. Porque el perro es más que un nombre. ¿Me escucháis? El perro es más que un nombre. ¿Sí? Yo no me sé los nombres, pero ya me estáis proyectando una energía. ¿Sí? Una energía significa capacidad de atención, de no atención, ganas de hacer cosas, ganas de no hacer nada, ganas de estar firmes y diciendo cuándo es mi turno o no hacerlo. ¿Correcto? Vale. Muy bien. Correcto. ¿Veis que estas cosas van pasando? Estas cosas están pasando. Necesito que cada perro tenga un espacio proxémico, significa espacio vital amplio. Por ejemplo, yo ahora haría un círculo aquí así y este es mi espacio vital. O sea, aquí, aquí, sí, pero acércate a ver qué pasa. ¿Sabes qué quiero decirte? Porque no se trata de que sea mucho menos. De hecho, te diría que mi espacio vital real ocupa toda la plaza, incluso hasta esa esquina donde está vuestro compañero con el profesor, porque estoy atento de eso. ¿Sí? ¿Lo veis? Eso es lo que hace el líder de la manada. Suena el encantador de perros. O sea, tener en tu cabeza todos los factores que has de controlar. Los perros que están atrás, los que quedan, ta, ta, ta. ¿Y cómo nos vamos a disponer? He empezado por los fáciles, entre comillas, para explicar cositas como esta. ¿Qué significa? Vuestro espacio vital, como he visto que estaban las tres juntas, he visto que comparten espacio vital. Están ahí juntitas, de manada. Entonces ya me va bien que otro perro entre en ese espacio vital porque las tres se van a concentrar. Como tenemos el handicap, que no hay perros para todos, pues ellas tres trabajan con ese perro. Por eso es el motivo. Vuelvo a mi espacio vital, no sé a que me lo quites. ¿Vale? Y a este hombre le vamos a traer a Ice. Ice está con la... Sí, ¿podrás? ¿Lo ves bien? Ella también está... ¿Correcto? Mira, ponle... Sácalo primeramente con esta. Y luego ya. Si quieres que te colabore, te ayudo. Si no, adelante. Bien. Muy bien. ¿Se ha entendido lo del espacio vital? Sí. Vale. Dos colaboradores, por favor. Dos personas. Bien. Agarra aquí. Vale. Otra persona. Tú. Perfecto. Agarras aquí. ¿Vale? Ah, necesito otro. Ven. Sí, sí, tú mismo. Sí. ¿Vale? Correcto. Tú eres... Nosotros somos los perros de ellos, ¿no? Por ejemplo. Y ahora venimos a... A... A conocernos. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Y podemos acabar así. ¿Vas bien? ¿Estás cómodo? Sí. Venga. Vale. ¿Por qué exagero eso? Porque los perros no se lo tomarán tan bien. Se pelearán. ¿Vale? Porque se van a enredar, no van a tener espacio de huida y va a haber un momento en el que nos vamos a morder. Por eso lo de espacio vital. Conforme más perros salen, ampliamos nuestro espacio vital. ¿Cuál es nuestro espacio vital? Permíteme. Tú eres del centro, ¿vale? Es esto. Todo este radio, fíjate. Esto es una circunferencia, ¿no? ¿Lo veis como la aplicación de... ¿Qué vendría a ser aquí? ¿Qué estamos trabajando con esto, profe? El radio y la circunferencia solo dais en... En matemáticas, ¿no? Pues... Permiso. Y el perro no dice permiso, claro. ¿Ustedes habéis dado cuenta del espacio vital de este hombre con el perro, con la longitud de este radio? ¿Qué haces de una circunferencia? Pues lo que cada uno ha de tener presente con su perro. Sí. Vale. Eso. Vale. Este va contigo. ¿Le quito esto? Sí. Mira. Quiero que intentes trabajar con el fino porque te lo voy a dar con una correa que son las que yo utilizo. Porque esta correa que le hemos puesto quizás se te pueda escapar. ¿Por qué quiero que estés atento? Porque sin querer lo puedes ahogar. Porque has visto, yo tengo control sobre él. Le digo no sé qué y se queda quieto. Pero esto es dinamita. ¿Me oyes? O sea... Nervio. ¿Sí? Entonces lo que has de intentar controlarle. ¿Vale? Vale. Adelante. Bien. Muy bien. Para él la pegó. Ah, vale. Bien. Con esa. Correcto. Sí. Es sobre todo muy... Muy gracias. Tú quédate aquí que ahora te traen el tuyo. Vale. Aquí mi amigo va a tener a la jefa. La jefa de la manada. ¿Vale? La chunga. Bien, bien. Bien, bien en los... Eso. Atento a los radios. Y espacios vitales. Chicos. La jefa significa que es la que a mí me va bien que sea la jefa. ¿Por qué? Porque es calmada. Es tranquila. Es... Con su sola presencia genera todo lo que yo estoy intentando con un montón de cosas. De que estéis atentos a mí. Ella separa, los... Mira a los perros así. Y los perros atienden que ella tiene una experiencia a la cual se han de someter. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Veis que tiene los ojos de husky? Es cruce. Entre mastín, husky y otro. Que no sabemos qué es. Bien. Vale. Ahora te vas a ir tú con Laura. ¿Sí? Y vas a trabajar con esta correa. También como Ice, pero con esta. Esta también es la correa del perro en concreto. Y le vas a dar a la... Al cruce de husky. A la yuna. Si puedes cerrar la puerta. Las dos, como él lo vea. ¿Sí? Te dejo trabajar con tus dudas. Muy bien. Vale. Perfecto. Atento. ¿Cómo lo llevas con ella? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Vale. Muy bien. Vale. Te he de decir que este es el otro. En la manada de perros está la jefa y el jefe es aquel. El, 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 el... El Ice. ¿Vale? Vale. Fijaros que si los... Escucharme una cosa. Cuando estamos quietos, los perros y vosotros... Atenderme, por favor, que es importante. A mí se me está dificultando mucho mantener vuestra concentración cada vez más. Igual que los perros. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Yo intento con vosotros, con mis palabras, que atendáis otra vez. Si los perros se ponen inquietos, es también porque vosotros ya queréis movilizaros. Y ellos a su vez. O sea, hay ganas de empezar a movernos. Pero estaba haciendo una presentación. Necesitamos que vosotros tengáis paciencia. Pero que los perros tengan paciencia es más complicado. Lo conseguiré porque me sé comunicar con ellos. Pero si los veis inquietos... Escucharme, por favor. Y empezamos a decirles cosas y animarlos y tal. Les vamos a transmitir esa energía y posiblemente puedan haber problemas. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Vale. Bien. La correa que tienes a ese lado de aquí, esta es de seguridad por si acaso. Pero manejas a la perra con esa. Estoy manejando con esa. Vale. Perfecto. Muy bien. Si ves que empieza a inquietarse con estos sonidos, puedes llevarla a que huela. Y con otra oreja me escuchas a mí. A que huela cosas. ¿Vale? Vale. Vale. Vale, ven. Tú. Sí. Le vamos a traer a él al galgo. ¿Sí? Vale. Vale, chicos. Con que... Si os fijáis nada más en presentaciones, tenemos mucho trabajo. ¿Sí? Recordad, por favor, lo que os voy diciendo en todo momento. Ahora le darás el galguito a él. Con este, ¿vale? Sí, no lo pillamos en el traje. Muy bien. Bien acostumbrado a un galgo flipa. Bien, vamos a ver qué tal con un galgo. ¿Ves con ella? Sí, sí, espera. Van saliendo. Quedan y tenemos faena. Guay, guay. Está muy bien. Está muy bien, cariño, ¿eh? Sí. Luego os explicaré. A ver, los perros intentan conseguir cosas nuestras a través de algo que ellos saben muy bien. Está bien. Que es dentro de lo que hay de la manipulación emocional. ¿Sí? Manipularlos emocionalmente. Está volviendo loco el perro. Está parecido. Si entra. Vale. Si la ves que estás un poco inquieta, más que pedirle, yo tengo ganas de correr, ganas de hacer cosas. Y si le pido que se esté quieta y controlada, y le doy cada vez más. ¿Sí? O sea, si le exijo, quieta, quieta, quieta. Pero ya quiere ir, quiere ir. Hay un punto que se te sentará. Pero luego necesitas darle movimiento. Porque si no, la perra siempre controlada, inquieto, es como... Como ahora. Sí. Y como se está portando bien ahora... Ah, bueno. Y la mueves tres pasos para un lado, tres pasos para el otro. La idea es que poco a poco... ¿Sí? ¿Ves? Que de repente, pum, se desconcentra. Ahí estamos. Vale. Muy bien. Mira. Está agobiado. ¿Quién está agobiado? ¿Sí? Mete una mano aquí. ¿Vale? Así, porque es muy largo y lo controlas desde aquí. Vale. Bueno, atentos. Ahora sacamos los que nos dan trabajo. ¿Sí? Trabajo es que posiblemente un perro de estos... ¿Qué es un perro callado? Sí. Si los acercáis a otro, puede haber algún inconveniente. Tú estás concentrado. Tú me has escuchado. Ven. Mira. Dale a él la cocker. ¿Sí? Aquí dentro están las correas de la cocker, que es las de ahogo. ¿Vale? Hay dos. ¿Vale? Bien. Escuchar. La cocker... ¿Cómo te llamas? Vale. La cocker necesita eso. Que estés concentrado, que estés atento como ahora. Y es la perra que nos da dificultades. Que quizá puede decirte, hey, bien, y se deja acariciar, pero no significa nada. No te tomes confianza con ella y sobre todo no la vayas a acercar a los demás porque podemos tener una pelea. ¿Sí? ¿Ya ves? Sí. ¿Sí? Escucharme. Vosotros más o menos tenéis contacto. O sea, sois como colegas y tal, ¿vale? Sí, como me faltan perros, ¿vale? Los que tenéis como ella igual, ¿eh? Ellas que se vayan turnando y tal. Y entre vosotros, si os queréis pasar el galg un rato o intercambiar esto, lo único que me lo digáis. Vale, ahora vosotros os doy la border collie, ¿sí? Que es la otra perra que hemos de trabajar. ¿Sí? Vale. Escucharme. El tema del radio. ¿Cómo se llama este chico? Alex. Alex. Si él está trabajando así, le metes el perro encima. Cuidado con la... Ahí, atentos ahí. Bien. Primeramente, eh... ¿Cómo? Dani. Primeramente, los perros ahora, con que es un lugar que no conocen, olfatearían un poco para conocer el entorno. Y en ese... ¿Le has visto? Ha sido un segundo, ha sacado ya los dientes. Vale, atentos a los... ¡Chicos! Atentos a los espacios vitales que lo hemos hablado. ¿Correcto? Si me pongo serio es porque puede haber una pelea. Si alzo la voz es para que me escuchéis. No me nada más. Vale. Moveros. Despertaros. ¡Uh! Atentos. Ya tenemos perros. Ya cada uno en su espacio. Y luego caminaremos todos juntos. Atentos a las particularidades que he hablado de cada perro. ¿Me habéis oído? ¿Sí? ¿Alguien me dice sí? Sí. Gracias. No hace falta que sea así. Con que uno me diga sí ya parece que me puede ayudar. Vale. Perfecto. Y ahora la border collie. ¿Vosotros tres? Border collie. No. Nosotros dos. ¿Quién es lo que le va a hacer? No. No. No me falta perro. Por entonces. Mejor que no lo sepas. Tenemos perro y ya está. Sí. ¿Es un letón, no? Tiene mucha energía. No puede. No. Esto todo. Imagínelo en la casa. Oh, qué mola. Yo quiero ese Vale, bien Te has llevado a las chicas de calle ya Y a las que veas por el paseo Vale, ¿queda algún perro? ¿Está todo? Vale, cerramos coche Vale, chicos A ver, os explico Lo último que explico Y empezamos ya a Ya dejaré de hablar y empezaremos a ir ya al centro ¿Vale? ¿Qué quiero que tengáis presente? Dani, poco a poco acerques a la perra A otros perros, pero por detrás Y siendo tú el que controles ¿Sí? La tuya en concreto Que controles toda esa actividad que tiene Bien Que no se enreden entre ellos ¿Sí? Que no se enreden entre ellos Que no se enreden entre ellos Porque ella es la jefa y necesita controlar Y así como yo estoy intentando llegar a todos Ella intenta controlarlo todo y no puede O sea, vosotros me estáis exigiendo muchísimo Porque tenéis perros Y aparte, ¿se me multiplica por cuántos sois? 15 15, imaginaros Si para mí es estresante Que es un estrés para que esté atento ¿Sí? Por eso tengo un equipo aquí Y los profesores que me respaldan Porque sois muchos para tener tantos sentidos en todo Entonces la perra está así porque ha de controlarlo todo Es la jefa por algo ¿Sí? Y ella quiere que toda esta actividad desenfrenada esté controlada Por eso está así Mira que aquello, mira que aquel Me está diciendo Álvaro, tío, mira ese Mira el otro Eso es lo que recae sobre los líderes ¿Me escucháis? ¿Sí? Un líder ¿Os gusta el fútbol? Sí ¿Os gusta el fútbol algunos? Sí Vale, pues esa vendría a ser la presión que recae en Cristiano Ronaldo Si habláramos del Madrid Y que se pone nervioso Porque de alguna manera el lidera y quiere hacer las cosas O en Xavi, en el Barça, o en tal ¿Me entendéis? O un puyol que está hasta los huevos de que el equipo no tira para adelante Pues eso es lo que ella hace ¿Vale? ¿Sí? Correcto Aquí tengo bolsas por si pasa lo que ha pasado ahora Que un perro de feque o lo que sea Me las pedís y las recogemos ¿Vale? Vamos a hacer esto a partir de ahora Empezaremos a caminar por este paseo que hay allí en esa esquina Hacia abajo Hacia el río ¿Correcto? ¿Sí? Cuando vengas a Salvador y estemos todos Empezaremos la marcha Y entonces ya no pararemos hasta llegar al río ¿Qué? Sí, sí, por favor Búscate a alguien con quien tengas afinidad A los que Escucharme Por favor A los que os falten perros Buscáis a alguien con afinidad que tenga el perro Exacto Y os lo vais turnando y vais viendo qué ocurre ¿Vale? Si alguien necesita ayuda, igual Tenéis a Laura Mientras yo voy explicando cosas Tenéis a Laura para explicar Para preguntarle cualquier duda ¿Vale? Y obviamente a Salvador y a Nuria Nuria Perdón con los nombres Por eso soy un desastre con los nombres Me he quedado con Dani porque mi hijo se llama así Pero el resto no sé, nada ¿Y tú eres? Alex Vale Ah, lo guardo este Vale, perfecto Vale Estupendo, dividimos Muy bien Pero intentemos que eso no ocurra ¿Vale? No, no, ya está bien Es de la única manera que la puedo tener O encima o aceptarla Vale Muy bien, chicos El coche está cerrado Y los transportines también No hay ningún perro dentro, ¿no? Están todos fuera Bueno, chicos Cuidado, no os enredéis Y vamos para allí, ¿vale? Vamos al río A ver Atentos a una cosa Eso es por la correa A ver Escucharme Una cosita ¿Cómo se dice? Daís como mucha pachoca Es guay veros así Entonces El impacto que hacéis vosotros Impacto significa La impresión que dais allá Bajando por el ¿Me escucháis un momento? La impresión que dais Bajando por el paseo de Balagueres De ¡Joder! ¿Cuánto perro y cuánta gente? ¿Sí? Entonces quizá la gente se aparte No, quizá venga gente A tocar los perros Cada uno va a liderar De alguna manera a su perro ¿Sí? Lo presentará y tal Pero Vamos con el grupo Porque viene alguna señora mayor ¡Ay, qué bonito el perrito! ¡Ay, qué bonito el perrito! Y nos quedamos allá hablando Vamos juntos todos ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí Ah, fenómeno Vale, ahora yo ya dejo de dar tanta la lata ¿Sí? Y nos ponemos a trabajar cada uno con su historia Si alguien tiene una duda Estamos los profes Laura Álvaro Tú ves delante Tú ves delante de todo Bien Mira Dani Tú vete detrás ¿Sí?